Ahora sí, vamos con Gastón y con Hernán. Dale, Gastón. A este lo conoces. Sí, dale, Gastón, a este lo conoces. No, porque conoces más gente. A este lo conoces. Primera pista, atención. Nació el 7 de noviembre de 1973. Martín Palermo. Nah, dale. Curame que... ¿La sacó? ¿Cuántos puntos querés? Perdón. Tiene que ser. Es mi amigo, cumple el 7 de noviembre y tiene mi edad. ¿Qué querés? Que no la sepa. No, no llegué ni... Hoy hablé con él. Martín Palermo, fuerte aplauso para Gastón. Sí, que querés que haya ganado. Es mi amigo.